hola pepotes bienvenidos a un nuevo vídeo de quest of dungeons y vamos a dar a continuar que no sé dónde lo habíamos dejado creo que estábamos en mitad de una sala ahí está y a ver qué teníamos porque no recuerdo nada de nada de nada para tenemos una apada y ahora podemos equipar esto nos pasa por no ver el inventario el el mismo momento en el que estoy jugando a ver vamos a poner la estampada que hará más daño que más tenemos por aquí tenemos una llave supongo que nos vendrá bien ahora vamos a ver el mapa a ver esto no tenemos el dominio del mazo no podemos usar y esto aquí tampoco bueno vamos a salir del inventario porque aquí no tenemos nada que hacer el mapa esto pues vamos a ver qué tenemos por aquí vale por aquí de momento no hay nada y misiones tenemos alguna tampoco bueno vamos a avanzar miedo me da ahora tenemos terremoto verser terremoto lo llegamos a probar creo que no bueno ahora sí vamos para allá voy a dejar el ratón bueno no porque no sea que que me diga ha expulsado el ha expulsado donde no era si estás y a tomar por culo como pasa siempre vamos a ver será que este dicho y vamos a ver si podemos bajar de piso ya después de haber investigado todo esto vamos a la izquierda la rata está muerta y odio a los tíos estos de la llama va a ser el primero que mate venga muérete no me quemes vale va a quemado me ha quemado y tenemos un problema porque a ver esa quemadora nos va a quitar vida a un ritmo constante durante cuatro turnos y eso no me mola nada así que nada vamos a usar esto nos da 60 esto nos da 20 y esto nos da otros 20 pero tenemos intoxicación etílica muy bien entonces a 15 venga vamos a comer un muslo de pollo que no quiero morir para cuánta vida nos queda yo creo que nos da para vamos a tener que comer no el otro muslo de pollo no vamos a tener que usar una poción de estas cosas que no quería no vale ahora tenemos vida de sobra para matar a estos dos picharracos vale y sobrevivir a la quemadora vale venga cuántas cosas hay aquí en el suelo oye 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 no te me vuelvas loco para el que no lo sepa estoy moviendo al muñeco con las flechas del ordenador mira cuántas trampas hay aquí y de vez en cuando tengo que ir mirando el inventario porque no me acordaba que habíamos conseguido esa esa espada roja tan chachi guay que llevamos venga vamos por aquí abajo estoy buscando ahora mismo al al vendedor del juego más que nada por por hacer inventario y por ver que podemos comprar vale esto va muy bien así yendo hacia abajo para que hay una trampa de por esta habitación parece grande a dónde vas que ahí no he señalado ni he hecho nada venga vamos a activar esta trampa mira sabes que te digo que con el ratón tardo menos y me quedo más tranquilo vamos a por este venga golpea muy bien golpea otra vez y ahora por la ratilla esta venga ala todo fuera vamos a consultar el mapa para ver por dónde más podemos ir vale pues ahora tenemos que ir pues es que hay un montón de estas por abajo vamos a intentar ir por aquí y luego por esta vamos a ir terminando de peinar la planta uno esta si he dicho peinar que no me sale otra palabra de explorar mejor dicho no cierres la puerta madre mía eh que manía de cerrarme aquí las puertas uno esta también me la va a cerrar ya sé por qué se cierra venga pasa por aquí y aquí tenemos una nueva puerta no no quiero ver las opciones del cantasia que todo el mundo ya sabe que grabo con el cantasia la verdad es que la musiquilla de este juego esta bien y también vi que que os gustó la cosa supongo que es porque es juego nuevo y tal y no sé no podemos pasar por aquí que ya necesitamos vale pues no puedo porque ya ves creo que es una roja de esas a ver vamos a movernos aquí un poquito vale si es una llave roja de estas que no tenemos así que cuando la tengamos podremos pasar ahí y coger el tesoro que haya vengamos por aquí abajo 5 minutos ya llevo de juego y no he hecho nada no no madre mía pues nada habrá que ir a saco aquí a por a por las cosas a ver por donde hay que ir ahora para la derecha y abajo venga no pises la trampa hombre bueno no sé si lo dije pero la barrita esta amarilla de aquí o naranja mejor dicho parezco de altónico es la barra de experiencia así que cuando queráis saber lo que queda para subir de nivel en este juego en concreto pues con consultarla ya está pero me parece aquí una barra de vida exagerada venga que he pisado ahora que he hecho vale más defensa vale vale mira ponéis 404 not found bueno creo que ya lo dije que las bromas en este juego eran así porque ya nos había salido el bicho ese que nos había dicho sonic boom a ver lo malo de de aquí de apuntar prefiero la coseta mil veces vale aquí hay una armadura que nos podremos equipar y tenemos la llave roja vale ahora vamos a ir a esto nos da vitalidad y agilidad no está mal encima más defensa guay vamos a ir ahora por esa puerta del tesoro ya que tenemos una llave roja que poquita vida tenemos que yo no estoy aquí pendiente la vida y como moramos perdemos todo venga vamos a esa puerta ya volveremos aquí si da tiempo a explorar esto entero hoy y a encontrar misiones y cositas de esas que es lo que estoy buscando también para subir de experiencia y de nivel para bajar al al piso 2 no me salía más que nada porque ahí los bichos son más fuertes y necesitamos más experiencia para para tener más nivel y vencerlos claro venga vamos creo que es por aquí abajo esto es lo malo de no tener un un minimapa aquí en en una esquinita de la pantalla vamos a ver qué nos espera aquí supongo que vale hemos abierto la puerta no sé por qué supongo que sería ahí mucha experiencia para abrir vale guau qué pedazo de trampa vamos a matar a este a estos bichos que hay aquí y bueno como ya lo dije lo bueno de de matar bichos era que había o sea de matar bichos no de subir de nivel es que te curabas instantáneamente esto no lo puedo abrir o qué vale mira aquí hay un arma algo para el cuerpo creo y otro arma bueno vamos a coger todo que no sabemos cuándo podremos venderlo mira más cosas aquí venga pilla todo ya está no hay más vamos a ver todo lo que nos hemos encontrado uy aquí hay cositas guays a ver esta espada creo que nos conviene vamos a equiparla que nos da más 22 de poder este nos da más 14 y este más 21 pues totalmente vamos a equiparnos este esta espada es la última que hemos encontrado nada perdemos poder de ataque nada a ver el sombrerito este vale no llevamos nada en la cabeza como estáis viendo que supongo que será en alguna de estas defensa 40 pues vamos a ponerlo mirad aquí nos falta el tema de anillos que no tenemos ninguno y esto que es vale esto es leche para recuperar vida bueno pues ya vamos ahí mejor equipados esta no la voy a gastar porque es de vida ya sabéis y vámonos vámonos de aquí pero ya 10 minutos para encontrar la sala secreta del tesoro aquí espero no morir que estamos yendo bastante bien en esta como se dice run bueno si no es run pues le bautizo yo así pero bueno para que nos entendamos en esta partida vamos bien y no quiero perder el lo que llevamos ganado ahora era por aquí abajo si vale además me había quedado justo en esa en esta habitación a ver preparados a ver que hay aquí como haya un monstruo algo de esos vale ahí para bajar bajar podríamos bajar perfecto ahí hay una misión es lo que estaba buscando vamos pero rapidísimo por la misión venga aquí es donde te dan las misiones a ver que nos dice encuentra una lámpara trata de buscarla en la sala noroeste de aquí de la planta 1 vale pues ahora vamos hacia el noroeste porque estas misiones te dan un huevaco pero un huevaco de experiencia pero primero déjame explorar todo esto un poquito mira tendremos que ir uy esa petación supongo que será por esta zona por donde habrá que venir a investigar para encontrar la lámpara satira en el suelo vamos por aquí casi podremos ir cerrando el sitio venga vamos a tirar esa trampa ¿quién dijo miedo? bueno hay un tío de llamas no me gusta nada a por él bueno nos va a tirar su hechizo seguramente venga mátalo me ha quemado no perfecto pero vamos me dará miedo el tío de llamas y más adelante peores hechiceros tú coge todo el dinero que puedas personaje la habíamos bautizado el muñeco este ¿verdad? sí creo que se llamaba Manolete por lo menos ya había dicho que le íbamos a llamar Manolete venga Manolete tú puedes mira un hacha pero no tenemos el dominio del mazo hasta que no consigamos la habilidad dominio del mazo que es un librito de estos no podremos hacer nada además por aquí abajo no pues venga vámonos a seguir investigando ya haremos esa misión sea tiempo que se pasa el tiempo aquí enseguida y no hago nada voy a tener que ampliar esto a 20 minutos de gameplay para hacer algo en condiciones en este juego ¿y tú dónde sales? si aquí ya había matado ya todos los bichos pues nada venga fuera no sé qué nos ha dado de vez en cuando ya sé que me repito mucho pero hay que mirar el inventario por si hay algún arma nueva o algo bueno está esto ¿qué es esto verde? ¿queso podrido? pues va a ser que no de momento no tenemos esa necesidad qué asco de comer un queso podrido y me atraganto y todo aquí al hablar del queso podrido venga va por aquí abajo no hay nada pues a la derecha pero echando hostias a ver deja de volverte loco con el murciélago manolete que no da tanto miedo oh un libro por fin vamos a ver qué hemos aprendido o qué podemos aprender no 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 quiero ver las misiones a ver eh carga pues nada vamos a ponerlo vamos a ver qué dice la habilidad nueva de carga vale aquí está pegas un grito y aumenta tu tu fuerza puede ser strange creo que es fuerza pues no sé si ponerla bueno aunque terremoto no lo hemos usado o sea tenemos aquí estas habilidades y no las usamos estoy un poquito fuera de lugar hoy y a ver venga vamos a la derecha que es el único huequecillo que nos queda por explorar de estas tres opciones que nos da esta habitación y vale aquí hay otra llave perfecto cuantas más llaves tengamos en este juego mejor porque nunca sabremos cuando nos van a hacer falta yo voy a romper todo porque nunca sabes dónde te puede salir cualquier cosa aunque bueno estáis viendo que lo que más salen son las piedrecitas estas grises verdes amarillas y eso pues a fin de cuentas es para vender sirve para para vender y ganar dinerito y poder comprar más armas y más equipos y todas esas cosas venga vamos a avanzar hacia arriba pero por ese lado no ya ha llegado un sitio que no puedo avanzar bueno pues vamos a hacer la misión porque viendo el mapa por aquí ya no se puede hacer nada y lo que nos quedan ya son estas dos habitaciones así que aquí debería haber en una el vendedor y en otra el más misiones vamos a ver esas dos habitaciones que nos quedan y luego ya vamos a por la lámpara que da tiempo y cuando consigamos la lámpara bajamos al piso 2 por cualquier escalera porque ya veis que hay un montón de accesos por cualquier escalerita estas y a partir de ahí ya veremos si lo dejamos continuamos vemos algún monstruo o lo que sea vengan vamos hacia arriba odio esto me encanta jugar con cruceta por el mero hecho de poder no estar tan tan señalando aquí con el ratón venga esta es la primera que tenemos que ver porque no vas hacia ahí que estoy pinchando en la puerta mira donde estaba el vendedor corriendo para adentro venga a ver señor vendedor tengo muchísimas cosas que venden mira tiene ya de rojas para que le compremos vamos a ver primero de lo que tiene vale esto no nos da casi defensa esto nos da algo también nada yo creo que tenemos mejor equipo de lo que nos da pero esto siempre nos viene bien un ring de estos así que vamos a comprárselo ahora vamos a venderlo primerito el queso este que se vende que se vende por uno esto bueno pues de momento no nos lo podemos equipar así que vamos a venderlo todo esta también y esta musiquilla tan animada del del vendedor mira esta también fuera tú fuera mira hemos duplicado el dinero que teníamos bueno más que duplicado en esta espalita fuera esta también nos vamos a quedar una magia con la comida y poquito más venga tú fuera también todas estas también mira por 90 de oro se venden todas esas piedras que tenemos ahí tú fuera también está la parte coñazo entre comillas tener que estar mira es que esto tendría que poder llevarse sin guerrero pero bueno da igual ay estoy viendo que todo lo que le estamos dando se añade aquí por si lo queremos recuperar pero va a ser que no a ver este hacha también fuera y esto que es mana no somos mana así que fuera también y este también fuera vale y que vamos a comprar nos da para comprar vale que si nos da pues vamos a comprar este y las dos llaves rojas porque nunca se sabe y la verdad aquí nada más hay un pescado vamos a verlo no pero esto te pone enfermo se ve que está crudo vale hemos comprado un anillo y no me lo he equipado vale pues ahora ya vamos con el equipo completo vamos a ver la habitación que nos falta ya por fin tira para arriba y no hay que olvidarse de la misión esa de de buscar la lámpara en el noroeste mira un jefazo dice sonic boom bueno vamos a ir a a por el murciélago y vamos a ver vamos a hacerle un terremoto a este tío si si yo quiero usarlo mira aquí ¿cuánto lo ha quitado? 12 bueno no está mal vamos a ver cuánto lo quitamos nosotros 14 pues nada vamos a cambiar la habilidad vamos a usar carga vale me ha aumentado la vida supongo que el daño también ¿no? venga este bicho no es nada para nosotros vale y que nos da nos da un libro nos da una nueva armadura nos da un montón de cositas vamos a ver esta armadura si es más potente nada justo tiene la defensa que tenemos y esto que nos da ahora ahora el dominio del mazo ahora pues nada vamos a usarla y ahora también podemos llevar achitas y cositas de esas que nos encontremos que viene muy bien porque hay muy buenas armas de ese estilo vamos ahora a ver por donde se va el noroeste tengo que ir a la izquierda vale y luego ya hacia arriba y a la izquierda porque no hay más vale vámonos por aquí y a ver si dejamos ya esta planta por fin por aquí no era y menos mal que tenemos ese mapa porque si llegamos a hacerlo sin mapa vamos a curarnos que nunca se sabe si hay algún bicho ahí además tenemos otra fuente de estas más abajo esto que es un alijo secreto y que os estaba contando eso que nunca se sabe si hay un monstruo por ahí de momento no estoy viendo la lámpara esa famosa vamos por abajo aunque bueno para llegar a lo que sería la posición noroeste aún nos queda vamos a ver si aquí arriba hay algo se ve que no va a estar en la última habitación que yo mire ya veréis mira un murciélago he hecho bien curarme venga fuera bicho nos lo cargamos en nada no hay nada en serio donde está la lamparita que yo quiero experiencia quiero subir de nivel no sé que nivel tendremos ahora mismo supongo que nivel 3 o 4 y a ver me había asustado este símbolo bueno pues a ver estamos en la mira aquí está esto es vale 1900 de experiencia y nos subimos de nivel bueno vamos a buscar unas escaleras y lo vamos a dejar por ahí donde están las escaleras más cercanas vale pues de donde venimos prácticamente pues vamos a ir a estas mira toda la derecha ahora y básicamente ya aquí no pintamos nada de nada vámonos no 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 va a cerrar la puerta seguro ah no que bien venga por abajo 20 minutitos ya eh si lo que estáis ahí viendo esto si lo veis es porque soy muy cruel estáis ahí esperando que yo me muera o algo y no no antoñete no se va a morir bueno antoñete sí manolete me tenéis que acostumbrar al nombre manolete no va a morir y aquí están las escaleras vamos a bajar de piso por fin wow dice después de una dura batalla finalmente has bajado a la planta 2 y bueno vamos a limpiar esta habitación y lo vamos a dejar aquí ya bueno hay que dar al bicho que lo estoy señalando todo el rato un crítico venga pie de ahí y es de las pocas veces que tardo tanto en encontrar al vendedor normalmente lo encuentro más rápido mira otro libro si tenemos suerte y es una habilidad aprendida lo podremos vender que se venden caritos y sacaremos más dinero bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta habitación vamos a ver que nos han dado y rush vale esta no la tenemos vamos a activarla y a ver que hace rush y ya si que si se que lo he dicho un montón de veces no pero yo quiero leer lo que dice rush attack no se si me entiendes vale que te aumenta el ataque creo y poquito más vale bueno pues la vamos a dejar ahí ya veremos cuando usarla y a ver como se grababa aquí supongo que era aquí ¿verdad? vale pues nada vamos a dejarla aquí en la planta 2 y como siempre os digo pepotes ya sé que hoy ha sido un capítulo así aburrido largo y tal pero quería terminar de explorar la habitación y bajar hemos tenido muy poquitas misiones normalmente hay 3 misiones en por planta pero aquí se ve que hay una una pena y también guay no haberse encontrado con tantos jefes solo había 1 en la planta normalmente creo que hay 1, 2 o incluso 3 más los de misiones así que vamos bien dentro de lo que cabe no nos preocupemos y hasta llegar a la planta 7 si es que llegamos porque aquí te puedes morir en cualquier momento pues nos queda pues nada vamos a dejarlo ya sí que sí lo he alargado bastante no era mi intención y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo en nuestras redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos adiós pepotes